El jengibre es un millón de veces más fuerte que el botox. Basta con aplicar esta poderosa mascarilla por tres noches y las arrugas de tu rostro disminuirán. Además, tu piel se sentirá más hidratada y sin manchas. Para la preparación de esta mascarilla, vas a necesitar media raíz de jengibre. La vas a picar. Te cuento que el jengibre es conocido por sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y limpiadoras para nuestra piel. Puede exfoliar la piel, prevenir el envejecimiento prematuro, facilitar la eliminación de toxinas, desinflamar la piel y actuar como un reafirmante natural. Ahora, llévalo a la licuadora junto a medio vaso de agua. Lo vas a dejar licuar muy bien hasta que el jengibre se triture por completo. Pero antes de continuar con el video, déjame en los comentarios tu nombre y de qué país nos miras para mandarte un gran saludo en el próximo video. Luego, vamos a necesitar una ollita y un colador. Vamos a extraer el zumo del jengibre, que es lo que necesitamos para esta poderosa mascarilla natural en el día de hoy. Y recuerda que si tienes manchas o simplemente quieres eliminar las arrugas, esta mascarilla es para ti. Ya que tenemos el zumo del jengibre, rápidamente vamos a agregarle un segundo ingrediente, que se trata de la maicena o fécula de maíz. De esta, vas a tomar de dos a tres cucharadas y la vas a disolver. La maicena, por su parte, cuenta con propiedades antioxidantes y antisépticas, lo que ayuda a reducir la grasa en el rostro y, por ende, la aparición de granos. Además, da luminosidad y suavidad. Ahora, basta llevar la ollita a la estufa, moviendo constantemente para que no se hagan grumos. Vas a dejar hasta que se espese. Retira del fuego y lleva a un bol para así agregar el siguiente ingrediente, que se trata de la sábila. De esta, vamos a necesitar media penca. Vas a agregar su cristal a la licuadora y lo vas a dejar licuar muy bien. La sábila también es importante, ya que hidrata nuestra piel a profundidad. Y también nos va a ayudar a eliminar las manchas. Vas a agregar la sábila a la mascarilla de jengibre, pero antes la vas a pasar por un pañito para eliminar cualquier residuo. Y por último, le vas a agregar media cucharadita de aceite de oliva extra virgen. Mezcla muy bien esta poderosa mascarilla y ya está lista para utilizar. Aplícala preferiblemente en las noches, dando suaves masajes en tu rostro. Déjala actuar por unos 5 minutos y luego retira con abundante agua.